Buenas noches María, me dios que esta noche aquí hay un sol. No, yo no sé si voy a tener sol aquí esta noche, porque fueron a buscar el chivo y no me dios. Sí, pero vamos fumando con cualquier cosa, con cualquier cosa igual. A gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando. Niña vestida de luto, dime quien se te murió, niña vestida de luto, dime quien se te murió. Si se te ha muerto tu amante, no esperes que aquí estoy yo, si se te ha muerto tu amante, no llores que aquí estoy yo. A gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando. Dicen que muere de espanto, aquel que visiones ve, dicen que muere de espanto, aquel que visiones ve. Yo he visto la muerte en santo, yo he visto la muerte en santo, yo he visto la muerte en santo, no sé si me moriré. A gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando. Candidat, 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 candidat mayoría, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando. Candidat, candidat, candidat mayoría, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando, a gozar mujeres, que el son está convidando. Candidat. 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 Candidat.